Y Andi Fani La brilla produciendo manito Rematao, 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 pum, te tumbé y te remate Ya, patamar, a matar, a matar Estamos decididos con una M4, reventando las partidas de su cariño, llevo cuatro Y Andi Fani, a con ellos de su cariño, a con ellos de su cariño, a con ellos de su cariño Yo te mato a ti, a todas las cordillas, yo te mato a ti No puedes conmigo, así que corre por tú La pachanga De platino agresivo, parezco un ereco, casillero Ando con una cadera en Andalucía, pero en este bloco sin cuenta Debo ganar de primero Debo ganar, para que tenga en cuenta, te doy que inventa Te pasas conmigo, te prendo con una M4 A de uno, parame, 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 parame M4 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 M3 M4 M4 Mata por de Kink, mata por de Kink, mata por de Kink. Mate uno, I'm sorry. Mata por de Kink, mata el Bote Kink. Mata por de Kink, mata por de Kink, mata por de Kink. Adeline. ¿Por qué puedes dar cuidado? Adeline. ¡Gracias! ¡Que no me da mi toa! ¡Másame la goa! ¡Másame la goa! ¡Que no me da mi toa! ¡Másame la goa! ¡Que no me da mi toa! ¡Másame la goa! ¡Escrea produciendo marido! ¡Que lo que llegó negra flow! ¡Aria casi mira! ¡No cogemos esa ya! Y si no hay ya le ponemos tango Ya está, ¿no? Hay problemas, ¿eh? Mira esa fritura, mi hija, la madura de guerra, ¿ok? Ya. Ya. La ñapa, tú sabes decir yo, coño, con Javierito, yo te apunté el papá de la grasa. Ariel el plan, mijo, mijo, a qué gusta. Maqueja de cante, puerco.net, que vende los puerco baratos, ¿ya? Vamos a cambiar la maquina de un ladrón. ¡Qué buen loco! En fin. Que no, que no. Ponga tu comida, que es musil y crí. Míos personales. ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Ey! Los tigueres míos no van a abrir pa' de esto, pero son míos. Carlos Baré, eres. Sandy y Sonata, querían ir en la casa, en medio, tus llaves, el BOTINFLOW, Wisin WAS m******. ¡Nasá! ¡Vamos! Más... Te pones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.